Música La rumba me está llamando, bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico, mientras canto un guaguancón Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancóea Eh mamá, eh mamá Música Azúcar Música 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 Ahí lo baila María y también Joseito Música 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 Vámonos para allá Ay Dios mío Qué lío Qué lío Qué lío Qué lío Qué lío Qué lío La vida es desigual Tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tienes que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval Y las regas se van cantando Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval Y las regas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tienes que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Y todo cambia Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval Y las regas se van cantando No hay que llorar, no hay que llorar Carnaval Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval Carnaval Todo aquel que piense que la vida es cruel Carnaval Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval Nunca estará solo Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos, y vengas quita la mente Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando la gente se muere, ay Dios mío, se dice que era tan buena, tan buena Tan buena cuando diría, como la noche y el día Tres, que a mí me vengan a decir la verdad, no aguanto llamar mentiras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos para allá! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Suscríbete al canal! 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 Azúcar Azúcar Todo es tan relativo No es que recuerde, sino que no olvido Eso es el perdón Recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, ríe, llora, 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 le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, ríe, llora, 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 esta negrita no pasa de moda Ay que sabroso es, ay que sabroso, que sabrosito es Este ritmo de ahora Esta negrita no pasa de moda No paso de moda, no paso de moda Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora, llora, esta negrita no pasa de moda Te lo dije Aplausos Ríe, llora, 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 la llora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I sit alone with my cup, a solitary companion, holding on to silence. Counting the months as they pass me by, years of solitude yearning for a glimpse of light. I become a ghost, lost in this endless night. A lonely cup, a symbol of my longing, longing. In the shadows I await the day I see the light. The darkness surrounds me, but I won't lose my... Gimbara, cumbara, cumbaga, 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 cumbaga. Hey mamá, hey mamá, hey mamá, hey mamá. La rumba me está llamando. Bongo, dile que ya voy. Que se espere un momentico, mientras canto un guaguaco. Dile que no es un desprecio.